¿Qué tal, mi gente? Esto es su compa Maiko Ruiz. Quiero dejarle aquí unos correos inéditos, 1016 de mis composiciones. Pataliente de Los Ángeles, California, la gente de Chicago, todo México, Tijuana, Michoacán, Pataliente nos ha apoyado muchísimo. Dice más o menos así. Márcale con patino, tiempos mansos. Échale, viejo, hasta vía. Mar, Michoacán. ¡Epa! Mártale, querida San Los Ángeles. Dice más o menos así. Échale, compadre. Échale, échale. Tráiganse un mosquito pa' tomar. Que sea del 18, para recordar. En las playas se paseaban con la banda. Y afuera entre semana, el Jorge nos invitaba. José les dice, no me quedo atrás. Samuel bien sorriente, vámonos a trabajar. Para festejar no hacemos planes. Disfruten la vida en un instante se va. En los buenos tiempos también le sufrimos. Dos años en el penal, Jorge salió del presidio. Bienvenidos, primos, hay que celebrar. Que nos cante Michael Ruiz, para la fiesta empezar. Las rejas dejan marcas en la piel. El tiempo no regresa, pero de todo se aprende. Un dedo fue la cosa del destino. Las ratas que traicionan no duran ningún ratito. El monte donde nos miran pasar. Un saludo a mi gente de Villa Mar, Michoacán. Échale viejón, échale. Papá, como nada, y saludos. Hoy es una evolución. La velocidad y los carros deportivos. A diario nos miraban por el 10 y 105. Un corbe las calles pasó volando. El tamaro por un lado, arrancó en escasea diario. Son recuerdos que nunca se olvidarán. Dios danos muchas fuerzas porque el primo se nos va. La familia siempre ha sido lo primero. Más los hemos tropezado. Aquí andamos aguantando los golpes que nos ha dado la vida. Aprendimos, somos fuertes y aquí seguimos unidos. Solo Dios sabe por qué se adelantó. Papá, Jorge, no lo olvido. Que al rato nos miramos. ¡Venga, viejo! No, por ahí la gente lo está esperando. Ahí lo espera en el estudio. Espérenlo completito.